Hey, hola, muy buenas. Aunque hace unos años parecían inalcanzables y de película, hoy en día cualquiera puede tener uno. Está claro que los drones han llegado para quedarse. Tienen muchos usos tanto para fotos como para vídeos, pero también muchas limitaciones, sobre todo legales. Por ello, hoy desde Yatiseguros vamos a darte unos consejos para viajar con un dron. Infórmate de la legislación del país que visitas. Y ojo al cruzar la aduana. Por ejemplo, en Marruecos te requisan el dron en el aeropuerto. Y en el caso de que consigas pasarlo y lo vueles, se te aplica la legislación antiterrorista. Así que si tenéis constancia de ello, no lo llevéis para nada. Pero cada país tiene sus normas y algunas muy complejas, así que ahora os dejamos unas páginas web para realizar ciertas consultas. Onyxstar. Esta web es para consultar la legislación concreta de cada país. Petapixel. Este en cambio es un mapa por países, que te indica por chinchetas, supervisual. Verde significa que se puede volar. Amarillo con ciertos permisos. Y rojo, obviamente, que está prohibido. Icarus RPA. Esta es de las webs más fiables para consultar zonas prohibidas, zonas restringidas, zonas de vuelo, etc. Eso sí, solo está en español y en portugués. Air Map. Es parecida a Icarus, pero a nivel mundial. Aunque eso sí, no tiene tanta información. De todas formas, estas webs son un soporte nada más. Lo más adecuado es ponerte en contacto con las autoridades de cada país, ya que ellos te darán toda la información que necesitas. Porque algunos países cobran hasta tasas por meter un dron. Como el jugador, por ejemplo, que aplica hasta el 100% del valor del dron. Conoce la normativa aérea de tu compañía de vuelo. Al igual que con cada país, pasa lo mismo con cada compañía. Tienen sus normas. Una de las preocupaciones más habituales es el riesgo de explosión por las baterías. Por lo general te van a permitir llevar tu dron metido en cabina, pero no en el equipaje facturado, porque se considera mercancía peligrosa. Dos pequeños detalles a tener en cuenta. Llevar el dron en una funda ignífuga, a ser posible, y llevar las baterías por debajo del 30% de su carga. Y en cuanto al número de baterías, eso ya depende de cada aerolínea. Y eso sí, que nunca exceda los 160 vatios. Transporta el dron en equipaje de mano y siempre protegido. Más que nada por no crear inseguridad. Si ven que el dron está en una mochila protegida, acondicionada para ello, se pondrán menos tiquismiquis. Los drones como el Spark o el Phantom los puedes llevar encima, pero ya drones más grandes hay que facturarlos. Así que tened eso en cuenta. Lleva toda la documentación de la que dispongas. Desde la factura de la compra, hasta la póliza del seguro. Y si tienes alguna licencia, llévala también. Aunque sean documentos españoles, ya es algo que mostrar y puede que te salve. Actualiza todos los sistemas software del dron. Recuerda calibrar los sistemas IMU y el compás, para que el dron tenga configurados los sistemas cardinales y el vuelo sea seguro en la nueva localización. Lleva repuestos para posibles imprevistos, quién sabe por si ocurre algún percance. Así podrás ponerle hélices de repuesto u otras baterías. Y podrás seguir utilizando el dron en tu viaje. Tal vez con estos tips parece como muy complicado viajar con un dron, pero os aseguramos que no es para tanto, no, no os preocupéis. En la mayoría de aeropuertos y países no tendréis problemas, así que disfruta del viaje y feliz vuelo. Por cierto, no olvides los tres imprescindibles para tus viajes. Vuelos, hoteles y un buen seguro de viajes. Pero tranquilos, de eso último ya nos encargamos nosotros. Muchas gracias a uno de más por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.